el día de hoy. Este día vamos a estar hablando sobre lo que pasa en el cielo, Nancy, sobre lo que hay en el cielo, sobre lo que pasa en el cielo, que también tiene que ver con el clima también. Entonces vamos a ver, hablar sobre eso. Ese es el tema que vamos a estar platicando esta semana. Sí, para comenzar, Nancy, quizás podemos, tal vez nos puede contar, por ejemplo, Nancy, cómo se dice, bueno, empecemos por lo principal, diríamos. Cuando hablamos del cielo, cómo dice, cómo se puede decir cielo en náhuatl, o cómo decimos para algo que está ya en el cielo, cómo, cómo se podría llamar el cielo. Bueno, como sé que el cielo no tenía otro nombre, pero el cielo en náhuatl se llama Súsul. Súsul en náhuatl. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra forma que usted haya escuchado o que, o que se le diga el cielo, o solo Súsul, el color, por el color? Por el color azul. Ajá. Ah, bueno. El cielo se ve azul quizás por lo profundo de. Sí, de lo alto, así es. Sí, yo he oído, Nancy, que por ejemplo, cuando hablan de Dios. Dicen, no tegu, no tegu gaigaxcu. No. No tegu tiut nemi gaigaxcu. Ajá. Gaigaxcu, ajá. Gaigaxcu, entonces también podríamos decir que es allá al cielo. Sí, hacia el cielo, sí. Ajá. Gaigaxcu. Allá está el Señor Dios. Ajá. Gaigaxcu. Allá arriba, allá arriba está Dios, está Dios, están las estrellas, están todas las, las cosas. Todo lo que mismo Jesús lo hizo. Sí. Está en el cielo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Nancy. Bueno, entonces. Sí. Sí. Entonces, sí podemos decir, estaría bien, Nancy, si llegamos a decir solo gaigaxcu para el cielo, o si decimos Súsul gaigaxcu, o gaigaxcu Súsul, podríamos hacer esa unión. ¿Cómo oye mejor? Ajá. Gaigaxcu Súsul. Súsul. Allá arriba, porque es azul allá arriba. Ajá. Muy bien. Compañeros, no sé si tienen, traen alguna pregunta preparada o comenzamos a hablar y cuando ustedes tengan dudas, vamos a interrumpir. Bueno, piden la palabra y ahí se les da. Bueno, tenemos para empezar, Nancy, las estrellas. ¿Cómo decimos las estrellas? Estrellas en náhuatl. En náhuatl se dice, se llaman Sítal. Una, vea. Y si son bastantes o todas, las de ahí arriba. Se dice Sítal. Sítal. Muy bien. Muy bien. Nancy, Sítal. Muy bien. ¿Y usted alguna vez, Nancy, ha escuchado que se pueda decir? A ver si queda bien esto que yo le voy a decir. A veces hay un tipo de, para decir que son bastantes, no se podría decir como Sítalmet. 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 ¿Cómo le suena la palabra? ¿Cómo no? Se puede, pero ahí también son varias. Ah, son varias. Ajá, son bastantes. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos los nombres de las estrellas. Bien. Nancy, dentro de las estrellas hay una que es bien famosa y que todo el mundo la conoce. La famosa, el nixtamalero, el famoso nixtamalero. Necítalmastumac. Esta estrella en Castilla le dicen la estrella más grande. Bueno, el nixtamalero, perdón. Pero en Nahuatl tendrá algún nombre, Nancy. En Nahuatl decía mi papá. Ajá. Me decía mi mamá. Uh-huh. Uh-huh. She was a tatuiga, tatuaya le decía. Uh-huh. Me tres marías. Tres marías es la estrella de mixtamalera. El nixtamalero. Son. Y por qué le llaman, ay, por qué le llaman tres marías. Eso tengo. No sé por qué. Así se llaman las estrellas. Tres marías. Ajá. Pero esa es. Hay una que sale a acabar a las tres, vea. Que es como bien brillante, la más grandota. Esa sería las tres marías o es porque salen otras estrellas. No sé si es. No sé si esas estrellas me llaman mi padre, pero él así, así le decía mi mamá. Que era la hora de que las señoras se levantaban a cocer el maíz y hacer las tortillas porque como antes solo en la piedra morían. Ajá. Así le decía. Y hay otro que salía, decía mi papá, eran dos de la mañana. Le decía él, todavía está, todavía está, todavía está muy temprano de la noche porque, eh, siete cabritos están bajitos, le decía mi mamá. Hay siete cabritos también. Ajá. Un cabrito sale para la hora de, a las dos de la mañana. Entonces, estas tres marías, ¿será que era solo una estrella o era un grupo de estrellas que salía esta hora? No eran tres. Tres estrellas son. Sí, tres estrellas. Y las tres estrellas se llaman, este, tres marías. Entonces, tres marías porque marías se llamaban. Los tres ellas. Ajá. Tres marías. Tres marías. Y será que la estrella más grande, eh, bueno, de esas, es que yo no sé si serán las mismas porque yo no sé mucho de estrellas, pero, pero porque es que hay una en específico, una grandota que sale cabal en la madrugada, que en Castilla la gente le llama nixtamalero, pero es la más grandota que se ve en el cielo. Quizás así eran. Yo no me he fijado, pero mi papá sí le decía a mi mamá, ya salieron las tres marías, le decía, ya tengo las tres de la mañana, decía él. Tres salían esas estrellas. Sí. También dentro de las estrellas. Sí. A ver. Hola. No, creo que alguien tiene activo el micrófono. También. Sí. Sí, sí. Saúl, perdón, desactivé los micrófonos todos ahorita, puede activarlo. Ajá. Sí. Sí, este, y la estrella polar, que sería la que está en el norte, que dicen que, eh, no sé si es la, esta la nixtamalero, porque sé que hay una estrella polar, que es la que más, eh, puse en toda, todas las noches, que es la más brillosa, que resale. Es, ese es el nixtamalero, será la estrella polar, ¿no? Porque está en la parte norte. Al, sí que sé que, bueno, no sabría decirle, eh, oh, Nancy, insista, perdón, desactivé el micrófono. Tal vez le pueda decir a alguien que se lo active, por favor. Es que como estaba un micrófono ahí interfiriendo, le di desactivar y se me olvidó que, que yo, eh, eh, con la pregunta de Saúl, eh, no sé si será la misma estrella, esa estrella polar, bueno, al menos yo la conozco por nixtamalero, pero esa, el mismo nixtamalero es la estrella Venus, es, es el, es el planeta de Venus. Entonces, esa es la que se ve. No sé si ese, si ese que usted menciona, la estrella polar, será, 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 esa misma. Porque sí es la estrella, es de las estrellas más brillantes y sale como a las, en la madrugada y todavía cuando está amaneciendo todavía se sigue viendo. Todavía. Iré a ver astrología. ¿Cómo? Iré a ver astrología. No, porque hubo un periodo que yo me, me apasioné un poco a las estrellas, ¿no? Sí. Pero fue al, al cosmo un poco, digamos así, pero deje perder eso, por eso preguntaba por, por, por eso, por las, por la estrella polar, porque eh, que he leído que es una estrella que es la, una de las primeras que se, que se nos, se echa de ver. Sí. Es la más fuerte que hay. Sí, ahora ya, ya está activado el micrófono. Seguramente entonces. Es una estrella que, una estrella que sale, casi a qué horas, de punta de la luna, sale esa estrella que son puntas, quizás esa de ser, pero hay una estrella tan grande, como que es más grande que todas las estrellas, pero esa sale, a qué horas sale la luna. A veces, cuando la luna se, se va, queda la estrella de este lado, pero por aquí, por aquí, resulta también por lado del saliente. Ah, pues, pregúntele si, si es por casualidad donde vienen los vientos del norte. Pregúntele si es de la parte de donde viene, ¿cómo se dice el viento del norte? Bueno, quizás hacia el centro. Witz, Nancy, el compañero pregunta si es, pero si de, de lado donde sale la estrella, de casualidad no sabe si es donde viene el viento, el norte, porque esa estrella que él dice, creo que de ahí viene el viento, dice, de ahí sopla. De ahí se viene. Sí, puede ser, pero aquí como nosotros, aquí en El Salvador, decimos, el norte viene arriba, decimos Gascuy. Gascuy, de allá arriba. Arriba, ya es el norte. Pero no viene como más o menos por donde sale la estrella, del lado que sale la estrella, no. No, porque la estrella sale de este lado, el saliente también. El saliente sería del este, del este, ¿verdad? Sí, el este, sí. Del este. Sí, no sé. Y el norte está de donde está la... La palabra... Como hay muchos cerros también. Ajá. Pero esa estrella grande, la más grande de todas, se ve, sale con la, con la luna. Ajá. Y también cuando se va la luna, es de las últimas estrellas que se va también. Sí, sí, también es hasta el amanecer, ya cuando las, las cinco todavía está. Sí. Esa estrella. Ah, pues esa es, sabe cómo se llama. Esa amanece, amanece, ya cuando ya amanece bien, la estrella desaparece. Pero es la única estrella que es así, una estrella grande que sabe, juntas con, con la luna. ¿Y esa sabe qué es, cómo se llama esa estrella, Nancy? Esa era la estrella. Esa estrella, ¿por qué nunca nos han dicho? No. No, no tiene un nombre. Sí, eso lo decíamos en, decían en Náhuatl, una isita de más túnac. Y esa estrella más grande, de más túnac. Sí, es esa misma, sí, así le, de hecho así la estudiamos con los compañeros, así, así es, así, así, ajá, porque es la más grandota. Sí, la más grande, sí, y todas, sí. Sí. Y como digo, antes no, donde antes no tuvieron algo donde ver la hora, las estrellas les servía para ver las horas y ellas tenían las horas, o las estrellas, eso les servía. También hay otras estrellas que se llaman los siete cabritos, ¿verdad, Nancy? Sí, siete, eso sale, decía mi mamá, mi papá, que ya todavía está temprano, decía, que ya los siete cabritos ya se cruzaron, yo no sé cómo, cómo veía él, pero como ellos todos sabían de esas estrellas, ¿por qué se les servía de reloj? Sí. Hoy está temprano, decía mi mamá, pero solo sé que las, decía, levante, porque ellas, las tres, ya las, las tres, este, tres marías, ya están, porque esas son juntas, tres, están juntas. Entonces, ella se llama María, decía él, tres marías, yo no sé por qué le pusieron María, las tres estrellas, y los siete cabritos son más chiquititos las estrellas, pero están juntas también, siete. Esas, esas, esas tres estrellas que dicen Nancy Insista han de ser el cinturón de Orión, así, ese es el nombre que le dan los, las, los libros, pero en Nahuatl quizás eran las siete, las tres marías, y a las siete cabritos, los siete cabritos, en otras partes les conocen como las siete hermanas, o las pléyades también. Bien, esos serían las, los nombres que le dan en otras partes. Y también él veía, decía, este, la cruz del señor, y hasta puesta, decía. Dice, decía él, que había unas estrellas que formaban una cruz, que esa es la cruz del señor, decía, decía él. Y, este, decían que hasta el martillo, miraban. Ajá. Se formaba con las estrellas. De la cruz, eso sí, a saber cuál será. De la cruz, todo eso lo, lo sabían ellos. Sí. Porque como, no es como ahora, que ahora se puede ver las horas, hay donde ver, pero antes no, no tenían, cómo poder, sino que por eso las estrellas les servían de ruido, para ver las horas, y ellos tanteaban. Porque también, quizás así crecieron, ellos también, esa enseñanza antiguo, allá lo tenían ellos. Porque hasta mis abuelos decían así. Sí. Y mis abuelos murieron también, no vieron nada, no tenían. Muchas cosas que ahora hay, no conocieron. Sí. Pero sí, que de las estrellas, ellos se fijaban las horas, y eso sí lo decían. Muy bien. Y Nancy, regresando a las otras, en Náhuatl, las tres Marías, ¿tendrían algún nombre? O los siete cabritos en Náhuatl, ¿cómo se llamarían esos? Eh, solo. Neye y María. Pero no tiene, el cabrito no tiene. Traducción. Sí, no tiene, eso lo pueden decir. Chicume. Chicumecita. Las siete estrellas. Ajá. Chicumecita, eso sí puede decir. No tiene nada en específico. Bueno. Bueno. También, bueno, con las estrellas, creo que con eso, de eso podríamos hablar. Vamos a ver. Si quieren, hablemos de la luna. Comencemos a hablar de la luna. Con la luna, Nancy. En Náhuatl, tenemos, ¿cuándo es en el cual un emetstig? Cuando es en el cual un emetstig. Cuando se pica. Que es un eclipse, le llaman en Castilla. Sí, en Castilla. Un eclipse de luna. Un eclipse de luna. Nancy, de estos eclipses, cuando la luna está picada, cuando la luna está cual un emetstig, ¿Usted ha escuchado alguna vez alguna historia sobre la luna? ¿Qué pasaba? ¿Será que uno la podía salir a ver? ¿Ha escuchado algo sobre la luna que nos pueda contar? Cuando está picada, cuando está el eclipse de luna. Decían que no podíamos mirar para arriba porque en esos momentos es como el sol. Que también cae, decían antes, que caen enfermedades. O decían, igual que el sol, si le queda viendo uno arriba en esos momentos, quizás habrán visto ellos que se quedaban con unas personas ciegas, que ya no miraban. Era daño para la vista. Sí. Decían ellos. Sí. Y vamos a ver, usted, entonces la gente en aquel entonces se salía a esconder a sus casas cuando había un eclipse. No podían salir afuera. Porque caían enfermedades. Sí, antes había esa creencia, ahora sí sabían, ¿no? No respetan. Sí, creo yo. Ajá. Eso fue antes. Ajá. Y Nancy, ¿usted no cree que como la luna se estaba picando, digamos quizás tiene algún gorgojo o algo que se la esté comiendo, esas enfermedades que antes decía la gente que caían, ¿no cree usted que sea el polvito, el polvillo de lo picado de la luna? ¿Qué era lo que traía enfermedades? Puede ser, puede ser que sí, por eso ellos decían, no es bueno salir a ver cuando la luna o el sol se está picando, no es bueno porque bota enfermedades. Y no puede, no puede ver uno para arriba porque daña la vista, decían ellos. Sí. Eso decían antes ellos. Sí, Nancy. Así era lo que pensaban los antiguos porque esos testes que yo crecí decían así mis abuelos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora, no sé si tienen preguntas con el eclipse, compañeros. De luna, con los de luna estamos ahorita. Este, yo tengo una pregunta de que dicen de que si una mujer está embarazada y sale a ver el eclipse, el niño le sale con el labio leporino o el paladar hendido. Entonces, no sé si esa creencia y que se tenían que amarrar una pita roja en el vientre para que no le sucediera. Así era, así era la enseñanza de antes. Eso lo decían ellos. Pero eso solo para las embarazadas o cualquier persona para cuidarse. No, solo para las embarazadas. Las embarazadas es porque tenía que cuidar el bebé. Sí. Ah, bueno. Pero eso de que salen a veces porque quieren estar todos los domingos, una señora tuvo un niño, así que le faltaba un poquito de labio el niño, bastante. Y como era de Santo Domingo, nosotros lo conocíamos. La conocimos, la señora, que hoy ya no está. Pero el niño sí nació. Entonces lo llevaron allá donde el médico. Y el médico le dijo que la señora tenía una solitaria. Eso es lo que se había comido el labio del niño. Entonces dice que el médico le dio una medicina para que esa solitaria la botara. Pero dijo la señora que tenía, era inmenso de largo, pero una sola pelota dice que se hace por dentro. Y de veras cayó ese animal. Y allí se creía en la gente que de veras que no era por gusto que los niños nacían así. Y esa, esa solitaria se había comido el labio del niño. Le pudieron, como ellos tenían facilidad, a los médicos le pudieron, no sé qué le hicieron en los labios, así creció. Ese hasta la vez está, por ahí está en el extranjero. Pero no quedó muy bien porque quedó bien estirado a un lado del labio. Pero sí se lo arreglaron. Pero ya no es igual como cuando, cuando Dios nos manda con todo ya. Ya el médico lo, 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 lo curó, se curó. Pero no, ya no quedó bien. Muy bien. Pero vive todavía. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿El eclipse? No. Bueno. Si quieren, bueno, comencemos a hablar ahora de las lunas. Es la misma luna, pero a veces está Nue, a veces Yangwik, a veces Selek, a veces Tentuk, a veces Shigautuk, y a veces también Yasneguía Nemetski sería, no Netunal, Nemetski. Ajá. Nancy, ¿hay cosas que se puedan hacer entre cada luna? Por ejemplo, si hablamos de Neyankwik, Neyankwik-Metski, ¿habrá algo que se pueda hacer o que no se pueda hacer? Porque no sé si en todas las lunas se puede cortar o tapiscar, sembrar. ¿Sabe usted algo de las lunas? Digamos, también he oído que como que los huesos se ponen más frágiles o más aguaditos en alguna luna. ¿Ha oído usted algo de eso? Eso lo creo porque cuando la luna está tiernita, si alguien tal vez tiene algo que le ha pasado en algún brazo o un pie, cuando está tiernita la luna, sí duele. Duele. Entonces, ahí también por el movimiento de la luna, cuando está muy tiernita, cuando está Selek, quiere decir. Ajá. Ahí incluso ya cuando se se cae, se puede quebrar, ¿verdad? Sí. Y para sembrar algo también no se puede sembrar en alguna tierna porque no sirve, pero ni la milpa no da buena cosecha. La milpa crece muy, este, con un agua que caiga bien recio, cae en más. Bien débiles, entonces. Sí, débil, sí. Y también no se puede cortar un árbol porque no sirve, luego se pica. Ajá. Eso sí, hasta la vez es cierto porque así decían antes los antiguos y hasta la vez así es. En la luna tierna tampoco se puede cortar árboles, entonces, porque se pica. Que se pica, sí, porque también el árbol está tierno. Entonces, esas son cosas que Dios lo ha dejado y por eso es que quedaron enseñanzas de los antiguos porque ellos son los que pensaban así y es cierto. ¿Y tapiscar o cortar la siembra se podrán estos días, Nancy, en luna tierna, en céleca? En luna tierna, en la luna no se puede. Tampoco. No se puede porque también el maíz se pica. O tapiscar porque se pica, muy bien. Muy bien, eso es en la luna tierna, ¿verdad? En la luna tierna, sí. En la luna tierna. Y de alguna otra luna, por ejemplo, yo he oído a Nancy que dice la gente, hay que cortarse el pelo en luna llena, dicen, pero yo no sé si eso será verdad. En la luna llena, si se lo cortan para que crezca bastante. Porque también, por ejemplo, ahora que hay viernes, cae agua, a veces en cuarto, en cuarto menguante, también hay mucha lluvia, cuarto menguante, porque ya la luna se está, ya se va de mengua, que ya se va. Ya se va. Ya se va, sí. Sí, si una compañera quiere hablar, puede encender su micrófono cuando necesite hablar. Esta más tiene, yo quiero preguntarle a Nancy, ¿cuál es la mejor luna para poner la chicha? Es que a mí me gusta hacer chicha. Y entonces, ¿cuál es la mejor luna? No tiene que ver la luna, ahí siempre se puede, en cualquier día. Fíjense que un tío mío era chichero, y él siempre buscaba una luna. Me dijo todo, pero nunca me dijo la luna. No, porque la, como esa, si en de maíz, o en de arroz, o en de maicillo, o de maíz negrito, que decimos, Usháhuac, el náhuatl, maíz negrito, Usháhuac, este, el maíz así, así crudo, se lava, yo veía como hacían antes, lavaban el maíz, y lo ponían en un, envuelto en hojas de huerta. Con la, con lo helado, que es la, la hoja de huerta, a los tres días empezaba a clavitar, ya le salían los, las raícitas del maíz. Bueno, entonces, otra vez ya lo vaciaban en un canazo, lo ponían a sol, que se secara, que se secara la. Extra, fina. Y ya cuando ya está seca la, la, la semilla, lo echan ya en, en algo, en un trasto, que de ahí le van a echar agua. Y ya según la cantidad de semilla que lleve, así también lleva el, el dulce que le, que le ponen. Porque antes cuando sacaban guaro chaparro, tenían que poner, decían, una caneca de, de dulce, de dulce. Pero una boya grande. Allí sacaban el guaro chaparro. Pero aquello hervía con alcohol, hervía la chita. Y después lo ponían a cocer. Se llenaban las botellas. Gota por gota caía en la, en la, en la boca de la botella. Y lograban sacar hasta siete, ocho botellas de guaro. Ya cuando eso termina, toda la sustancia de, de, de la chicha, ya queda la purga que decían, eso ya no sirve. Ya donde termina todo, dar lo que, lo que iba a dar esa semilla, el agua de la chicha. Allí guardaban las, las, esas botellas. Y ya lo tapaban. Y después, lo vendían, aunque antes era prohibido. Pero por lo que veo, que ahora ya eso ya no es prohibido. Porque yo vi una vez que en la cárcel los mareros tenían chicha. Hasta guaro estaban sacando ahí. Por eso digo que ya no es, ya no es prohibido como antes. Gracias Nancy. Bueno. Bueno, regresando Nancy con las lunas. En alguna otra, usted sabe algo del, de alguna otra luna que, de algo que pase. O de algo que no se pueda hacer, o que se pueda hacer. Como para saber. Ah, en la luna llena Nancy no es cuando nacen más, más bebés. Cuando las embarazadas tienen. O la luna en eso no sabe si, en qué luna se van las embarazadas. La gente, la gente así dice. Ajá. Ah, yo espero la, la luna llena. Ajá. Espero que el día que se vaya la luna. Pero mi madre decía que son mentiras. Ahí la, la persona, la señora tiene que llevar las cuentas a barritos. Porque lleva nueve meses el, el bebé para que nazca. Mi mamá decía que se lleva tres días más. De los nueve meses. Ajá. No pasa a más, decía ella. Porque mi madre no estuvo Macuil. Yo tuve Macuil, hermano. Dos hermanas. Y un hermano. Gracias. Dos hermanos. Y tres hermanas. Gracias. Con la luna. Paz, preguntas, compañeros. No. Ah, ya me acordé. Algo que le quería preguntar de la luna. Hay cuentos de otros países que dicen que la luna, que en la luna hay un conejo. Pero en el, en, para, en el Salvador la luna tiene cara, ¿verdad? Sí, tiene. Eso se ve. Cuéntanos cómo es la carita y cómo la podemos buscar, Nancy. Yo lo puedo ver cuando, cuando está la luna, cuando está el cielo bien clarito, el cielo, que no tenga nada de nubes. Y está la luna alumbrando. Sí. Cuando, ¿sabe qué? Cuando ya va a ser la llena. Ajá. Se hace la luna redonda, grande. Entonces, allí se ve, se ve que va la carita que tiene, tiene ojos, tiene boca, tiene labios. Ajá. Y todo tiene. Sí. Ese es cierto. Y la naricita, he oído que la tiene bien hechita, ¿verdad? ¿Cómo es la naricita de la luna? Sí, como, como la, como el rostro de una persona bonita. Ajá. La naricita bien, bien quinita. Ajá, sí, así dice. Sí, tiene. Eso no es mentira. Sí, sí, tiene luna. Tiene cara la luna. Sí. Qué bonita. Sólo el sol, el sol no se ve porque ese es demasiado bueno. Muy brillante. Sí. Sí. Sí, pero la luna sí tiene cara. Sí, la luna sí. Sí. Por eso dicen los científicos que, que no sé si han llegado donde ya está, donde está la luna o a saber donde está don Sol, nadie llega. Ah, sí, así es donde él no. Nadie llega porque el sol es fuego. Sí. Y Nansin en Nahuatl, ¿la luna es mujer y el sol es hombre o los dos son hombres o los dos son mujeres? ¿Cómo, cómo cree usted que es? La palabra de Dios dice, cuando él dice, dijo así, voy a hacer dos lámparas, dijo. Voy a hacer un grande, que es el sol. Voy a hacer otra lámpara más chica, la luna. Ya que lo sé muy bien que la luna es mujer y el sol es hombre, espíritu. No son iguales. Sí, entonces sí sería. La palabra que dice don Sol, doña luna, dice. Y en náhuatl, ¿cómo diríamos eso? ¿Cómo será que se puede decir Nansin Metzti? Y Taxin Tunal. Túnal, sí. Ajá, es el señor, la señora y el señor. Sí. Sol. Por eso, solo las estrellas, no sé si tienen ojos. A ver, creo que se ven. No sé, son muy chiquititas. Las chiquitas ya están, también brillan, con eso lo de noche se ven. Y Nansin, historias de la luna o del sol, ¿alguna vez le contó su mamá o su papá? ¿No tienen historias ellas? Digamos, ¿cómo es que llegaron allá? O alguna historia, así como hay historias del viento o historias de otra cosa. ¿El sol y la luna no tienen alguna historia que se acuerde usted? Eh, ¿cómo no? Mi abuelito nos contaba. ¿Del sol o de la luna o de las dos? Me conté a él, contaba. Nosotros crecimos, yo crecí con dos hermanos, éramos tres. Y mi abuelito, él se sentaba enfrente de nosotros y nos contaba historias. Y él dice, decía, que él, queda un sol. Nadie puede llegar cerca de él, pero sí lo buscaban, porque don Sol era sabio. Él se daba cuenta de cosas que tal vez alguna persona quería saber. ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? Y entonces, pero don Sol, para que platicara con la persona o que la iban a buscar, tenían que esperar que le pasara algo, lo enojaba. Porque él llegaba muy enojado. Y doña Luna, ella también, decía mi abuelito que llegaban a buscar a las personas, pero doña Luna le buscaban los varones, querían platicar con ella, decía. Y doña Luna, ella también, por lo muy helado que es, no se podían acercar tanto a donde ella estaba para que pudieran platicar, sino que les hablaba de lejos. Porque doña Luna, porque doña Luna, como es, se sabe que la luna es el labo. Sí. Entonces, decía mi abuelito, por eso las dos, las dos de esas astros del cielo, decía que en el nombre, doña Luna no se puede acercar tan fácil a alguien, porque ella, los muchachos los siguen y quieren platicar con ella, pero platicar con ella no es fácil, por lo helado. Don Sol, llegan las personas, quizás mujeres, ese no nos dijo. Llegan a sacarle preguntas, que quieren, como él dice, que Dios lo puso para que alumbrara, para que diera su luz en todo el mundo entero. Entonces, por eso le preguntaban, le decían que querían saber algo en tal parte, cómo se llama y adónde es, porque el sol alumbra el mundo entero. Para eso lo dijo Dios. Pero no es fácil también porque don Sol, don Sol, no es fácil, por su gran, su gran, este, tiene, y lo, lo demasiado caliente. Esos son los que nos contaban, mi abuelito. Qué bonito. Entonces, ellos, digamos que uno sí podía hablar con ellos antes, quizás, los hombres con la luna y las mujeres quizás con el sol, ¿verdad? Sí, con el sol, pero eso no tiene sentido. Yo creo que sí, porque la luna, muchachos lo gustaban. Ajá. Y don Sol, quizás, 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 muchachos, quizás lo gustaban a él. Pero era, no era tan fácil que platicaran conmigo. Ah, bueno. Gracias, Nancy. Bueno. Está bien. Vamos a ver. Si quieren, entonces, comencemos a hablar ahora del... Ah, bueno. Del eclipse del sol, Nancy. Vámonos hoy al día. En el eclipse del sol, Nancy, también se pica el sol, vea. ¿Cuál luna es el túnel? Se pica y a veces decían, decían ellos, porque hacía una rueda así, y a veces queda sin invierno y se quema, se hace eso, la luz, el sol. Y se ponía una rueda bien roja, puro fuego, ¿verdad? Entonces, decían ellos, el sol está mostrando que va a entrar el invierno, no va a llover tan luego, y va a caer, no va a haber tanta lluvia, porque el agua se está requemando. Eso decían ellos cuando veían que el sol se... De él, a lo redondo del sol, se veía una, una, como una... ¿Cómo se llama el... ¿Qué decimos? El arcoiris. El arcoiris, sí. Y, este, entonces ellos ahí decían, no va a ser, no va a llover mucho en el invierno, porque de la entrada, la entrada del invierno, casi no va a llover, porque el sol está requemando la lluvia. Eso decían ellos. Sí. Y la luna a veces, cuando está así también, que se pica, la luna se pone en medio de una, como una niebla, como una nube negra, negra alrededor de la luna, porque la luna siempre alumbra, y se queda la, aquella rueda de una nube negra. Entonces decían ellos, hoy sí, va a llover luego, y va a haber mucha agua. Miren la luna, como está, nos está mostrando que buen invierno, va a haber mucha lluvia, decían. Ahí ellos sabían por qué la luna mostraba que va, iba a haber mucha agua en el invierno, de la entrada del invierno. Si es que el sol, él siempre quema, porque se miraba, se veía que quemaba las nubes, porque iba, se quemaba el agua y ya no llovía mucho a la entrada del invierno. Pero ahora ya no dicen así la gente. Ahora solo oigo que dicen, que viene la niña, que viene el niño, sabe qué hace. Pero quizás antes no había eso, porque mi abuelo nunca nos contó eso. Él nos contaba todo lo que pasaba con la luna y con Don Sol. Él decía Don Sol. Sí, gracias. ¿Con el sol también siempre había que esconderse, Nancy? ¿Porque estaba picándose o uno podía andar en la calle a la hora del eclipse? No, es que la gente ya sabía que lo hacían ellos. Ajá. Era malo porque caían enfermedades. Ah, también. Si miraban el resplandor de sol, era, dañaba la vista. Pero ese era, digo que quizás era el tiempo que pasó. Hoy quizás ya no respetan a la gente, quizás. Sí. Y Nancy, antes, yo tengo entendido que antes como no habían calendarios, no habían relojes ni nada, la gente de antes, los antiguos, las antiguas, ellos sí sabían cuándo iban a haber eclipses, por ejemplo. Vea, sin tener calendario, sin tener reloj. Ellos como que quizás estudiaban bien el cielo o podían todo eso. Vea, que ahora nosotros necesitamos un calendario o un reloj para calcular, ¿verdad? Para saber qué va a pasar en los tiempos. Sí, ellos sí ya sabían, se supone que, que como esa enseñanza tuvieron ellos desde pequeños, y entonces les quedó como, de verdad que con un nuevo calendario, ellos bastantes murieron. Por ejemplo, mi familia, mis abuelitos, toda mi familia de antes, no conocieron un calendario. Solo lo que conocieron es el almanaque, decían donde algunos quizás creían el, qué es lo que iba a suceder en los meses. Entonces, ahí veían el, qué va a ser la luna. Los almanaques, pero ahora ya no gustan almanaques porque decía mi abuelito que los almanaques tienen muchas palabras diabólicas, decía él. No, porque ensombran todavía, a veces, por ejemplo, ya cuando va a ser, cuando viene el año nuevo, que es el año viejo, ya ensombran algunas personas que andan vendiendo en las calles. Pero ya no mucho, la gente ya no compran ya mucho estas cosas. Y antes todavía, mi papá había años que compraba alguno y allí también buscaban el nombre de las personas de los piernitos. Tenía nombres, que habían nombres raros en mi pueblo, porque allí lo hay en el monarquio o en el catecismo decían ellos. Ese día que nace un bebé y ese día toca un nombre de algún santo, como dicen, algún santo, así le ponen el nombre a los bebés, como hallaron en el almanac o en el catecismo. Y antes buscaban las madrinas, antes cuando ya la mujer tenía tres meses de embarazo, ya buscaban las madrinas, los padrinos. Y la madrina, el día que nazca el bebé, la mamá del genito manda avisar a la comadre que ya nació el niño o niña. Ya los tres días ya va la comadre, lleva una docena de tortillas y una gallina bien dorada y un rosario de maría, un jabón, dos velas. Y si era casada, decía mi mamá, tenía que llevar cuatro pesos, porque antes eran pesos, cuatro colones. Y si es soltera, solo llevaba dos colones. Ahí llevaba pan, chocolate y el nombre del tierno, así como halló en el almanaque o en el catecismo, ese nombre quedaba, ya porque la madrina tenía que usar el nombre. Ese era el uso de antiguo. Ahora ya no hay eso, hoy se acabó. Gracias. Ahora los papás, su mamá, ellos escogen los nombres de los niños, como ellos les escogen. No, antes las madrinas llevaban nombres. Sí. Gracias. Si tienen preguntas, pregunten compañeros. Bien, Héctor. ¿Sí? ¿Sí? No se le escucha el compañero. Creo que está teniendo problemas. Se desconectó. Sí, se le fue la señal, quizás. Se desconectó, pero ya se va a conectar otra vez. Sí, porque ya se puso un agua. Nancy, quiero a ver, digamos Nancy, que ahorita hablemos hoy del clima ya, de cómo está el día. Entonces, por ejemplo, Nancy, usted está. Yo tengo una. Sí, pregunte, pregunte, pregunte. Pregunte. Voy a preguntar. Sí, yo tengo un poco de problemas con internet, pero no, quería preguntar en base al calendario, ¿no? Sabemos que está el calendario maya, ¿no? Y no, el calendario ese no era, digamos, no servía para todos. Que sabemos que ahí están todos los 375 días ya al año y los meses y todo eso, no, 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 digamos, no valían en qué para los nahuas. ¿Cómo no? Ya lo sabían ellos. Yo digo que antes de que hubiera un calendario así como lo tenemos ahora, también existió uno, pero se ha de haber perdido, digo yo, porque ellos tal vez ya sabían todo esto de las lunas, de los días. O sea, probablemente existió uno, pero no creo que haya sido el mismo maya, porque los mayas son otra cultura, tuvieron su propio calendario. Sí, puede ser que sí, así ha de haber sido. El de los mayas. Quizás eso ha de haber sido, pero nunca nos dijeron cómo ha sido eso, ellos solo decían que buscaban los nombres, nada más. El día que nace el tierno y ese nombre lo hallan de ese día, ¿en qué fecha? Ahí están los nombres y hasta el signo decían que ahí, ahí hallaban el signo también. El signo ahí está, tiene, he visto, fue como ya nos usamos estos, estos papeles. Sí. Probablemente sí, sí, estuvo, de hecho tuvo que haber existido un calendario así antiguo, y pues se perdió con el paso del tiempo, sí, y pues se fue ocupando ya lo más moderno, los calendarios esos que hoy conocemos, vea. Sí. Entonces sí, sí hubo, pero sí, hay que, es que el compañero preguntaba por los, hay calendario maya, maya es otra cultura, otros, otros pueblos que hablan otro idioma, Nancy, así como el náhuatl, pero maya. No es, no es aquí, está guadoreño, no, que está ahí en otro idioma. Sí, ellos están en Guatemala y en México, los mayas, entonces ellos tienen su propio calendario, ellos no usan como el calendario que nosotros usamos, entonces tienen un calendario, ellos sí tienen el calendario más viejito, un calendario bien viejito que, que siguen, así que era muy antiguo, entonces todavía no se les ha perdido, y entonces supongo que también existió algo así, con nosotros, quizás así, quizás así puede ser, podría ser. Bien. Está descalentado su micrófono, ajá. Gracias, gracias. No, gracias por la respuesta. Ayush. Eso da esta. Una pregunta. Sí. Los mayas no tienen nada, nada, nada que ver con nosotros. Nada. Porque en escuela, yo me acuerdo que a mí me enseñaron una numeración maya. Ajá. Supuestamente era lo con lo que contábamos y todo. No. Y entonces, eso, o sea que no, nada que ver con nosotros. No, en el país sí hubieron asentamientos mayas, lo que está cerca de Guatemala, porque Guatemala fue maya, entonces sí hubieron lugares donde hubieron asentamientos mayas pequeños. La cultura en el país. La cultura en el Salvador fue más Nahua y Lenca. Los Lencas fueron los que dominaban el país, digámoslo así. Pero nahuas, mayas hubieron muy pocos y fueron cerca de las zonas, cerca de Guatemala, porque eran tierras diferentes. No, es como que usted me diga ahorita los chinos y los egipcios, así, así de separados, o que usted me diga los gringos y los hindús, así de separados, son culturas totalmente diferentes. No son culturas para nada similares. Y los que estaban en Honduras, digamos, fronterizos. Ellos son Lencas, igual que los del oriente del país. Ajá. También son otra cultura diferente. Otra forma de hablar. Sí, otra forma de hablar. Pero, disculpe, me voy a preguntar. ¿El Tazumal? ¿El templo Tazumal? Sí, bueno, de hecho, si nos vamos a través del tiempo, son asentamientos mayas, sí, que quedaron sepultadas. La Pompeya de América, le dicen, pero más recientemente se hicieron las migraciones nahuas. Entonces, eso fue posterior. Señor, ellos quedaron soterrados. Prácticamente los mayas son como los grecos en Europa, ¿no? Están primero los grecos y después vienen los... Porque si no estoy mal... Primero es de los mayas. Sí, creo que fue en el año 5 después de Cristo que hizo erupción el volcán. No, no, no tengo los datos exactos, pero hizo el volcán erupción el que se llamaba el Jilotepeque o el Jilutepe. Ese fue el volcán que cubrió a todo, pero fue... Ahorita les digo la fecha exacta. Fue el encargado de soterrar a estas... A estos pueblos, a estos pueblos que era... Nahuas. Maya. Fueron mayas primero. Ajá. Entonces, por eso es que sí ya están esos templos que eran mayas. Eran los de Casablanca. Ajá. Son esos templos. Entonces, a partir de ahí, supongo que luego vinieron los nahuas y así sucesivamente. Yo, digamos de... ¿Cómo puedo decir? No, de prehistoria. ¿Cómo se dice? Se me va la palabra. Pero, o sea, lo que he ido a leer, ¿no? Todos los periodos de Mesoamérica y todo eso, ¿no? Donde dice que primero estaban los mayas, ¿no? Sí. Y después sucesivamente. Pero por eso yo preguntaba, tal vez nosotros por haber perdido tanta cultura, pienso que si los mayas tal vez nos dejaron un legado, un legado, y tal vez por eso pensaba yo que no, o es, que se seguía ese mismo calendario. Esa era mi teoría, digamos así. Pero no, claramente, como digo, no soy, eso era lo que me imaginaba, porque, como digo, tanta cultura que hemos perdido que no sabemos eso. Sí. Sí, ustedes, bueno, si quieren saber así un poquito más, pueden buscar información sobre el volcán este del lago de Ilopango, que le llaman también Loma Caldera o el Gilotepeque, que fue el encargado de hecho así. O sea, eran, todos estos pueblos eran mayas. Y yo supongo que después, posterior a eso, eso fue, fueron varios años después de Cristo. De algo así me recuerdo que leí. Entonces, probablemente después vinieron entonces los nahuas, se asentaron en estas tierras y comenzó hasta la actualidad de lo que conocemos. O sea, que vino como una repoblación. Sí, pues recordémonos que los nahuas vinieron de México. Sí, sí. Ajá, entonces, esto creo yo que fue más reciente y pues aquel evento fue mucho más anterior. O sea, que Ilopango fue el que, el que no sepultó, se puede decir. Sepultó a las ciudades mayas. Sí. Ajá. Pero digamos que los mayas, eso es de decirlo, los mayas son nuestros padres. De todas. O sea, creo que no. Bueno, ahí sí podemos. Sí, yo creo que ahí. Bueno, sí hay un discurso. Ajá. Sí, tal vez fueron los pueblos que habitaron antes, pero realmente nuestra descendencia, descendencia es nahuas. Bueno, sí somos del río Olempa para lo occidente. Ajá. Entonces. Somos de origen nahuas. Sí. Pero sí, yo creo que nuestros orígenes son de los repobladores, de las migraciones. Sí. Tengo entendido. Sí, claro, porque es un mundo más reciente. Sí. Eso, sí, sí. Aquí sería bueno tener a un antropólogo que nos explique todo eso porque nos estamos haciendo vuelos. Pero bueno, ahí sí es o nos queda leer o preguntarle tal vez a alguien más con, con, con más, con esa especialidad, vea, para ver, para poder entender todo eso. Sí. Sí. Curiosidades. Sí. Tenemos, bueno, con el clima, compañeros, ¿tienen alguna duda en especial? Solo quería recalcar un poquito de, de, de lo del viento y de, lo del agua. Creo que con eso vamos terminando, pero si ustedes tienen más dudas de, de cómo decir las otras cosas, pueden, pueden sacar sus preguntas. Y lo de la hora del engendro. Sí, si se atreve a preguntar usted porque le habíamos dicho que había puesto esos audios por. Sí. Le doy el espacio. Sí. Este, no. No. Sí. Nancy Insista. Respetemos. Nancy Insista. Tenemos, por ejemplo, ahorita usted está sentada en el patio, ¿verdad? Está sentada en el patio y, digamos, ahorita comienza a venir. Usted ve que los árboles empiezan a mover porque comenzó el viento. Entonces, ¿cómo podría decir usted ahí? Porque, porque ya hay viento, pero ahorita empezó. ¿Cómo podría decir en ese momento usted? Porque, porque a veces, cuando viene el viento, a veces viene bien fuerte. Ajá. El primero. Y decimos, Porque viene muy fuerte. Ajá. Entonces, ya se ve que se mueven los árboles, ¿verdad? Decimos, Porque mueve los árboles. Mueve los árboles. Ajá. Pero entonces, el, que, el, el, el está viniendo viento, o el, se vino el viento. En sí, ¿cómo diría la frase? Digamos, ahorita, nos avisa usted que, que, que llegó el viento, que empezó a soplar el viento ahí. Nosotros decimos, ¿Cuál es, Cuga, Nehega? Que ya llegó al norte. ¿Cuál es, Cuga? ¿Cuál es, Cuga, Nehega? Muy bien. ¿Cuál es, Cuga? Ya llegó al norte. O vino el viento. Reci. Llego el viento. Ajá. Muy bien. Y, y, y si se, y si, y si le digo, Nancy, por ejemplo, Puga, Wits, Nehega, ¿qué me entendería ahí? ¿Cómo dijo? Puga, Wits, Nehega. Ah, Puga, Wits, Nehega, porque empieza. Ajá. Empieza al norte. Sí, empezó a llegar. Que ya empezó a soplar. Muy bien. Bien. Ahora, Nancy, por ejemplo, cuando está lloviendo, cuando está lloviendo, cuando está lloviendo, Witsiat, Witsiat es que está cayendo la agua, que está lloviendo. En el caso de que sea una tormenta muy grande, podríamos decir Suh Sul Witsiat, o ¿cómo diría usted que está, que es una tormenta muy grande? Nosotros decimos, Anwisiat, Suh Sul Ticuini, Suh Sul Ticuini, Esasai, Suh Sul Ticuini, Mucho truena, porque muchos relámpagos hay, y truena. Suh Sul Ticuini, muy fuerte, viene, mucho trueno, trueno, trueno. Ajá. Eh, Tezazai es como algo muy feo, muy peligroso, ¿verdad? Sí, peligroso, sí, peligroso. Ajá. Muy bien. Eh, 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 pero, y si decimos Suh Sul Witsiat, ¿qué me entendería? Está lloviendo muy recio. Muy recio. Muy bien. Muy bien. Y Nancy, por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, yo he oído otra palabra para lluvia, bueno, otras dos palabras para lluvia, que serían, y magat, y magat. Y magat, porque está lloviendo. Está lloviendo, vea. Y magat, es lo que decíamos en la clase. Ajá. Por ejemplo, también se dice, se dice Wetsiat, porque está cayendo la lluvia. Ajá. Wetsiat. Wetsiat. Ajá. Pero también, digamos, por ejemplo, si hay otra palabra que es Shixini, Shixini, ¿verdad? Shixini, porque es lluvizna. Ajá, está lloviznando, lluviznando. Shixini. Y podríamos decir, por ejemplo, antella gimagagagüeyat, maya Shixini. Antella, no, decimos aquí, antella gimagagüeyneat, antella gimagagüeyat, pero te chafuililla, que siempre, vamos a uno. Ajá. Te chafuililla, aunque sea lluvizna. Decimos Shixini cuando es lluvizna. Ajá. Muy bien. Sí. Y Nancy, con lo del que se está cazando el venado, una mixtía nemasa, ¿cuándo pasa eso? Cuando, este, está lloviendo así, decimos, una lluvizna, y está alumbrando el sol. Ahí decían ellos, han una mixtía nemasa. Ajá. Y ahí, a saber por qué dirán así, ¿será que de verdad se casan? ¿Están teniendo hijos? ¿O qué está pasando? ¿Por qué se le dirán así? Mi nuera dice que, que ella, allá, la familia de ella le decían, que está pariéndola de nada. Ajá. Porque ella dice, quizás, ¿qué pasa? Dice, y casar, no, porque los animales no se casan, dice ella. Ajá. Ella dice que así le han enseñado, pero nosotros nos decían, que, que, una mixtía nemasa, decían, nomás. Que estaba. Una mixtía porque se están casando. Muy bien. Muy bien. No sé, compañeros, tendrán más preguntas con el clima. Preguntas, preguntas, y no con eso terminamos. . Ajá. Ajá. Un chuta, Ignacio. Un chuta. Un chuta. Un chuta. sobre la palabra, capayahuit. Enpayahuita. Capayahuita es cuando hace lloradera. Decimos temporal. El papayahuita. Y este, la palabra tepeyac, tepeyac, tepeyac cuando crecen los ríos, se llenan de agua sucia, crecen, tepeyac, tepeyac, creo que dicen tepeyac porque los ríos casi solo de los cerros, y ahí dependen de los cerros, porque este río aquí, que está cerca de donde nosotros vivimos, de ese cerro de Apaneca, de ahí nace el río, viene de lejos, porque ese cerro de Apaneca de aquí está lejos, de donde sale el norte, Gascut. Nancy, ¿y la repunta? ¿Cómo se dice? Cuando viene la repunta. Cuando empieza, viene, viene y viene basura, viene palos, ramas, lo que haya, viene. Decía mi mamá, dice, si huigan, tipo anugan, ni a, que huiz, y zumpan, y zumpan porque viene la repunta. y a veces nos ha tocado pasar en carreras en los ríos porque pasamos por ejemplo cuando íbamos a Sonsonate teníamos que pasar cuatro ríos caminando en el agua y con la gran carga de algo que íbamos a vender pasamos caminando en el agua por eso hemos pasado a veces en carreras antes que pasen las repuntas pero las repuntas se dicen en Castilla y en el agua se dice ella decía corramos porque viene la repunta pero en el agua te decía porque viene con trae piedras palos, ramas de lo que hay grandes piedras también y cuando es poquito que crece decía te piayut te piayut cuando es poquitito crece te piayut te piayut sería te piayut cuando es una creciente que venga poquito no tan no tan alto baja bueno bueno Nancy Nancy usted se sabe la canción de Gemma Neate Wawetz y Wichihua se la puede o no se la puede como me acuerdo todavía sí ah pues tal vez con eso nos despedimos ahorita ya si se la puede con eso terminamos la clase hoy ajá esa la vimos en clase también nosotros ya saben que dicen ellos sí sí dice sí se λ sí 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 La llave Baja A bli?! Si, la llave呢 Cuando llengan La llave ¡Suscríbete al canal! Ahí termina Es muy cortito Pero es la canción de la lluvia Nosotros la cantamos Pero con Ticuini Pero es lo mismo Ticuini y Salani Es que ahí en la cuna Cantábamos así Ticuini Y empieza a llover Y decíamos Ticuini Pero Ticuini y Salani Sería el mismo trueno Sí, lo mismo Salani porque truena Ticuini también Porque se oye el trueno Muy bien Bueno, sin eso sería todo Muchas gracias entonces Por todo lo que nos ha enseñado Sucsul payush Sucsul payush Sucsul payush Sucsul payush Sucsul payush La semana La semana Próxima el lunes Vengo a su casa Ah Sucsul Vengo con la familia Vengo con la familia Con la niña cantora Vamos a ir Vamos a ir A qué hora No sabe Saúl Para que quede pendiente Nancy insista de una vez En la mañana le dije Le hablé con la No era Ah bueno No era Cuando llega Sabe cuando llega Ya en donde cruza La calle para acá Porque la calle Queda recta para San Pedro Donde está una iglesia De este lado La derecha Está una iglesia El príncipe No conozco Sé llegar Sé llegar hasta Santo Domingo Sí conozco Ajá Ahí se viene Aquella calle recta Que viene de Son Sonate Se viene para arriba Ajá Ahí pregunta Donde Donde Las mesitas En un callejón Y ahí para acá Pregunta por Nancy insista No Mesitas Mesitas Y después Camina Otro poco Iba a hacer una Con una curva Así Está la iglesia El príncipe Y está un gran Saibo Hacia el otro ladito El padrón de la calle Y allí Se cruza Para acá Para abajo Para abajo Como siguiendo Puertas Ajá Aquí queda cerca Puertas Espero que no me Espero que no me vaya a salir La cucunguyas No La cucunguyas Ay este Ay me Este me llama Cuando llega A ese De esa iglesia Para Encontrar Está bien De donde va a entrar Sí Sí Como recomendación Que entre por un lado Y que se vaya por el otro Para que vaya a conocer El otro lado Del Del mar Ah sí 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 Quiero hacer Un La calle Del Sadamo Va a dar a son sonate Sí Salir a una calle Que dice en el litoral Ajá De que usa Va para Pero más Mucha vuelta Mucha vuelta Sí Pero había bonito El paisaje Para ahí Bonito Sí En una Colonia Colonia Hay donde Donde entra Viene la calle Para acá Es una Colonia Bueno Sí Y Aquí donde Donde nosotros estamos Es Cacerío Los Elías Se llama Sí Se llama Sí Es 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 Bueno Yagua 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 Yagua